El día primero de enero, cerca de la medianoche ya, se acercan el hijo de un hombre justamente a denunciar la desaparición de su padre en la comisaría segunda de la ciudad de Resistencia. A raíz de eso se activa el protocolo de búsqueda en materia de desaparición de personas y ya estaban abocados a la búsqueda el personal de la comisaría, como así también el sistema provincial de búsqueda de personas desaparecidas, la división búsqueda de personas que tiene la policía del Chaco, que dependen del departamento lucha contra la trata de personas. Y bueno, se arrancó, ¿no es cierto?, primero que nada con los familiares, amigos, a recabar información, a ver las cámaras de seguridad. El ciudadano de apellido López, de 59 años, había sido visto por última vez en la noche, el 31, cerca de las 21 horas, según la denuncia que hace uno de sus hijos. Y bueno, se había dado difusión, se había cargado también en el registro provincial de personas desaparecidas y se había activado el protocolo de intervención a distintas áreas de la policía, entre esos también convenio que ha difundido a nivel nacional su búsqueda. El día de ayer, cerca de las 16 horas aproximadamente, un llamado a servicio de emergencia 911 advertía de una persona que aparentemente se encontraba ya sin vida, en las orillas del río Paraná, en el lado del barrio Pescador, cerca de donde está el desembarco, así que el personal de la comisaría primera fueron los primeros en llegar ahí. También en la denuncia habían hecho constado de que este ciudadano se había retirado en una camioneta de color gris, en una Chevrolet S10, y encontraron, lo primero que encuentran es la camioneta, estaba a unos 500 metros aproximadamente del lugar donde se había hallado el cuerpo. Bueno, se le encuentra todas las características, coincidían con el ciudadano López, así que se le dio intervención a la fiscalía en turno, vinieron los personales del gabinete científico, realizaron las pericias y un móvil de tanatológico bombero lo trasladó hasta el INSIF, donde le realizarían la autopsia y determinar fehacientemente la causa de la muerte.